Solamente queremos cruzar, no nos vamos a quedar, correcto, nos vamos de paso, nos vamos de paso, nos vamos de paso. La búsqueda del sueño americano los motiva en su viaje a Estados Unidos y hace que no se rindan a pesar de la adversidad. Ese es el lema de los migrantes hondureños que han partido de diversas partes de este país hacia la Unión Americana. Un grupo de casi mil hondureños se refugió en la Casa del Migrante, un lugar auspiciado por la Iglesia Católica en el centro de la capital guatemalteca. A pesar de la solidaridad, la primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, exhortó a los centroamericanos a no arriesgar sus vidas en la migración irregular hacia los Estados Unidos. En esta oportunidad nuevamente me dirijo a los padres de familia de Centroamérica para que no se dejen sorprender por quienes se dedican al tráfico de personas y para que no se dejen persuadir por interesados en desestabilizar las democracias y afectar la paz social. Las condiciones para esta larga travesía son muy peligrosas para los migrantes, pero especialmente para nuestros niños que lamentablemente sufren a temprana edad un calvario en carne propia, algunos de ellos perdiendo la vida. Recientemente se conoció que más de 200 hondureños que integraban la primera caravana de migrantes que salieron de Honduras con la intención de llegar a los Estados Unidos decidieron retornar a suelo catracho de manera voluntaria. Esto según información divulgada por una fuente oficial desde Tegucigalpa. Las advertencias del presidente Trump de suspender las ayudas si continúa la migración desde El Salvador, Honduras y Guatemala parecen no asustar al mandatario Jimmy Morales, quien escribió en sus redes sociales que Recordemos que la primera caravana de más de 2.000 migrantes salió hace unos días de San Pedro Sula en el norte de Honduras tras una convocatoria hecha por redes sociales. A esta caravana se sumó un grupo de hondureños que entró a El Salvador. Este segundo grupo de hondureños ingresó a través de la frontera de El Amatillo en la Unión. Un grupo de migrantes que no cruzó por la aduana en la frontera de El Salvador y Honduras por falta de documentación lo hizo por el río Gascorán, pese a que la fuente se encuentra crecido por las intensas lluvias de los últimos días.